Checa como se ve la imagen en el tuyo No 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 se ve la imagen en el tuyo 3-8-5 3-8-5 Una potranca de abril 27 Estos potrillos van a participar en la subasta Del agosto Aquí en Luisiana Es una potranca 5R cartel En una Hisafat Dash Saludos Alonso Saludos Alonso Estos potrillos van a estar en la subasta Aquí en Luisiana Todos estos potrillos son para los Futurities del 2023 Esta es una 5R cartel Muy bonita Es una 5R cartel en una FDD Dynasty Primera cría Aquí en el rancho de Robichux Saludos Juan, saludos Estos Esto es de enero De enero 4 de enero Primera cría, FDD Dynasty, por abajo con el caballón Fibre Cartel. No, es lejos. Todos estos potrillos van a pasar por la venta de Luisiana y son acreditados Luisiana y pueden participar en el Futurity de la venta del 2023. Este año ya los trowels ya van a hacer ahora, ya la semana del 12 de agosto, una semana después de la venta, los trowels. Y se junta muy buen dinero, se juntan 250 agregados, casi, casi 500 mil dólares aquí en Luisiana. Aquí vamos a estar viendo los potrillos. ¿Usted qué número es? Esto es una Luisiana Cartel, una Luisiana Cartel en Tempting Dash. Es otra yegua de abril. Es de abril. Primera cría, Tempting Dash. Luisiana Cartel, que han andado, han andado jalando muy bien los Luisiana Cartel. Han estado trabajando bien, con los resultados. Aquí está otra potranca, de abril 17. Los mismos ojos que el caballo. Así es como se presentan los potrillos. Potranquita, Luisiana Cartel en Tempting Dash. De abril 17. Primera cría. Muy buena potranca. Va a estar fuerte, ancha. Qué verguita me ha salido. Para que no batallen a echar la serrín. Qué verguita me ha salido. Hey, seguramente. ¿Este qué nombre es? Esta es una Freight & Bee. Potranca de enero. En una yegua 3.6. Qué verguita. Esta está más grandecita. Ya es más de enero. Más hecha. Más grandecita. Es el 161. Para los que tienen ahí el programa. El libro. 161. Repito. Es una Freight & Bee. En una yegua 3.6. Es una yegua que tiene 7 crías. Tres ya jugaron rom. Les repito. Aquí están los potrillos de Robichooks Ranch. Son los que van a la subasta. De agosto. Este es un garañón nuevo. El Tarzanito. Es un garañón nuevo. Este garañón. En una yegua. Still Corona. Una potranca de marzo. Tarzanito. Este es un garañón nuevo. Si no me equivoco. Es el primer año. Este. Ahora en el 2022. Salen sus primeras crías. Tarzanito. Este caballo anduvo. O fue campeón. Es un favorite cartel. Es una yegua. Stolli. El Tarzanito. Y este es Tarzanito. Con Steel Corona. Una yegua. Pues es la primera cría. Muy fuerte. Se ve muy fuerte la estructura. De marzo. De marzo. Es el 174. El famoso Tarzanito. El famoso Tarzanito. Tarzanito. Cuarto se ve el caballito. Ok. You can see some Tarzanitos. Some know. Really this is one of the ones that look like the big quick. The other ones that worry will take a little time. Get drawn. I'm sure there's some big ones. It's kind of like him. But there's some that. When I'm going to get Tarzanito. People probably look like. He looks like fat ass. But on the neck. He's got that big body. But hot. Ahorita van a venir otros Tarzanitos. Ahí que nos van a mostrar. Con diferente anatomía. Un poquito más altos. 4, 5, 6, 4, 5, 6. This is the Apoletic Blood. A la team Maria. 4, 1, 6. 4, 1, 6. Ok. Esta es una Apoletic Blood de Enero. Muy bonita potranca. Muy bonita potranca. Bien hecha. En una yehwaticos. La Di Maria. Ganadora de 113 mil dólares. Primer cría. Esta puede ser una de las más. En las más caras. Apoletic Blood. Es una sangre que anda pegando bien fuerte. Chicos. La yegua muy buena mamá. La Di Maria. Muy buena mamá. La yegua ganadora de 7. Y 113 mil dólares ganados. Primer cría. Apoletic Blood. Muy bonita yegua. Bien hecha. De Enero. Esta yegua es de Enero. Buen tamaño. Buena comportamiento. La tiene un video. ¿Eh? Buena comportamiento. Si. Muy bien. Muy bien presentada la yegua. Muy bonito color. Así como dice el amigo Alex. Esto. Esto si yo me equivoco. ¿Qué te gusta arriba de qué? 25. Fácil. Aquí está mi amigo Meño. Amigo Pizaña. Servidor. Nada más un poquito de lo que va a ver aquí en la subasta. 288. 288. Es un Narcín Living You. En una yegua. Mister Eye Opener. Es hermana que tenemos. Es hermana completa. Es hermana completa. Tenemos una hermana completa de esta. Es de Enero. Una yegua de Enero. Es hermana del Cash Course. Esta potranca. Trae una cortadita en una paleta ahí. Pero muy lejos del corazón. Arcee me leaving you. Número 288. Listo. Listo. Esto es una Corona Opener. De Marchio. Por Tranca. En una yegua. Y es Zumin. Zumin Sofía. Chau. Larga la potranca esta, larga, grande Muy buena potranca Grande, buen tamaño No, en la subasta tiene que pagar todo, Juan Tiene que pagar todo, al momento en que sales de ahí Hay ciertos requisitos ahí que tienes que Si no has comprado ahí, tienes que escribirte para Para que pueda participar Pero sí, tiene que pagar todo Pues, no, 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 hay más caros, hay más caros Puede haber mucho más Aquí hay una buena calidad Ahorita vamos a ver Esto es una Corona Living U de enero En una yegua ayer, Luisiana Blue Primera cría Ganadora de 36 mil Muy buen tamaño Muy buen color Muy buena formación Corona Living U Es potranca Es potranca Ya sacamos una political blood Ya sacamos una political blood Ahorita empiezan a salir los demás Ahorita van por las potrancas Imagino que en el otro barn Están los potrillos Pero ahorita van por las potrancas Corona Living U Un fuerte Un fuerte de atrás Corona Living U Es el hip one Es el hip 112 112 Ahorita sacamos el grañón Saludos a mi amigo Pedro Recién ganado el viejo Ganó todo este fin de semana pasado Es una political blood En una yegua Mr. Yes Perry Este Es potranca Es hermana de la madre Perry Calificó al Futurity De Lassie Futurity Este año Hermana completa De la Mario Perry Una political blood Para los que les gustan Los political blood Saludos Saludos Pero No 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 Es todo un equipo Es todo un equipo Es todo un equipo Esto Political blood Sonidos Sonidos Más 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 Gracias.